Amigos comerciantes, necesitamos de tu comprensión y solidaridad, de que es posible la saturación del sector salud, cuidamos todo. Menos de que sea necesario. Reforcemos nuestra idea. Lácte las manos por otro. Sigue las recomendaciones. Gobierno de Tenisco, trabajamos en comunidad. Para evitar la aglomeración de personas, amigo comerciante. Evita tocar tu rostro. Al toser o estamular, cúbrete la boca, la nariz o del dedo. Los comercios esenciales deberán operar con la atención y evitar, en medida de lo posible, la saturación. Gracias, amigo. Nos ayudan a protegerse. Gracias. 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 Gracias.